Vamos por calle 20 de noviembre. Ya vamos por calle Madero, venimos del rumbo de la Alameda, y miren allá que bonito se ve oscuro las calles pero para que pudieran ver el atardecer ahí al fondo, regreso la iluminación a la calle, para que vean que preciosidad de atardecer. ¡Adiós! Y vamos hacia la plaza. ¡Adiós! Vamos por calle Madero, Flores Magón me dicen, Flores Magón es casi la que sigue, Flores Magón San Isidro, Flores Magón Sagrado Corazón. La calle de la Alameda, es que la doy para aquel rumbo. Esta es la Flores Magón, esta calle. Esta es Flores Magón. Y vamos a ir para la calle de la Alameda, como dice José Ávila, y dijo José Martínez Flores Magón, esta es Flores Magón, toda esta calle. Y le voy a dar hasta la calle Reforma, para que era calle Alameda. Los señores tomando el fresco en las calles. y soy un calorón, es bueno. ¡Adiós! Miren como la gente ahí está tomando el aire fresco acá a este lado. ¡Adiós! Esta es la calle Flores Magón. Esta es la calle Flores Magón. La que se ve al fondo es la Reforma. Ahí está el Chavinda. ¡Vámonos al camión! ¡Vámonos al camión! ¡Vámonos a Zamora! ¿Quién se sube? Ahí está el Chavinda. Es calle Iturbide. Es otro Chavinda. Y allá en el fondo se ve la Alameda. Vamos a seguirle a la Reforma. La que sigue es Reforma, me dijeron que fuera por Reforma. Voy a darle por Reforma hacia la Alameda, que me pidieron la caída de la Alameda. Hoy también felicito a las madrecitas allá en Estados Unidos. Hoy es un día donde se festejan. Felicidades desde acá, desde Chavinda, Michoacán. Que se la están pasando de lo lindo con toda su familia. Esta es la Reforma. Reforma hacia la plaza. Miren nomás qué bonito atardecer. Déjenme, le voy a poner que se vea más el atardecer. Miren nomás qué bonito. Una preciosidad. Vamos a darle por calle Reforma hacia la Alameda. Esta es la Reforma. Están cantando acá a la espalda. Están cantando acá. Está muy bien. Está bien la música. Pero sigamos por calle Reforma. ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, y vamos aquí a llegar a la Juana de Scotia, menos que tranquilidad, como dice. Y con la tienda de Chavilla, aquí vienen unas ricas carnitas. Ahora si vamos por la Juana de Scotia, que no quieren salir. Esta es la calle Juana de Scotia, que me pidieron. Carnitas y cervezas, así es ahí con Chavilla, exactamente. Y ahí está el fondo de la capilla, no se la alcance a ver. Capilla del Sagrado Corazón, en cual se le están realizando trabajos. Aquí está la capilla. Y vamos a seguirle. Esta es la Juana de Scotia. Esta es la calle Flores Maguany. La calle Flores Maguany. La calle Flores Maguany. La calle Flores Maguany. Y cruzando el puente, ahí voy a terminar el video. Les agradezco a todas las personas que vieron el video. Espero les haya gustado. Y como les comento, felicito a las mamás que hoy se festeja en Estados Unidos. Les mandamos un fuerte abrazo desde Chavinda, Michoacán. Adiós. Así que nos vemos y hasta la próxima. Saludos a todos.